en su profesión para mi trabajador. Sí, sí. Gracias. Gracias, pero si tienes la psicología, no puedes decir. Sí, sí. ¿Cuál es la psicología? Sí, sí. Mira, por favor, por favor, por favor. En el trabajo de mis personas que están con sus padres, en el día de hoy, en el trabajo de los niños, Y si, este tratado, este tratado fue el Estadio de Nuna, por el cual no está bien. El efecto de trabajo es para mí en su casa porque es en el que el mundo no tiene un trabajo, pero el trabajo es para mí, como él es como, es siempre el trabajo, está en el trabajo de puestos, es un músico que va a pasar, porque no es como si no se quedan con las piernas porque ahí, con el natural de todo el caso y de bajar los dientes tiene un tratamiento endialístico mientras que estábamos en la cirugía con los movimientos y es que yo quiero contar que no puedo contar es que puedes tomar un tal que es un adulto que es un adulto y yo como yo que es un adulto en una parte que no se puede contar que estoy bastante feliz y estoy tridente con su mujer con este tipo este tipo el estoy Surface y esático porque yo creo que y este tipo del dibujo del libro de la calle en la calle, en el centro de la vida y en el centro de la vida. Como dije, empezaron a hacer un sueño. Se corrió. Un poco de una respuesta. Y él, al escuchar él, trató de estar siendo puertas de la tierra, porque lo que le bajan, es como un sistema de un poco de trabajo. Mucha gente baja, ¿no? Y ahí, él entra a la gente, le escucha que el empleo está en un momento porque hay un grupo. Y la gente está en un momento. Y el empleo está en un momento. Cuando él baja, le trabaja en otro, le dice, una vez, la gente va a bajar y le dice, que no hay fecha, que cierre. Y ahí, porque él se da cuenta de por las palmas, por las lejos, tú le dices, y ahí queda, queda casi un poquito. Y él, le decía, siempre que se ha estado en un momento. Me gustó mucho, y él se ha estado en un momento. Y él se ha estado en un momento. Ya, o distinto, que el caso de la gente, cuando él baja, cuando él está en un momento, se ha estado tirado el espíritu. Y la ha estado contestado. Y en general, ya, mi hija, por suerte, que el trabajo está en un momento. Pero, le decía, que cuando el principio estaba, se ha estado tirado el espíritu. Y él estaba en un momento. O sea, yo cuando estaba tímido estaba transmitiendo la liberación de imagine. Sí. Pues, que eso entre ellas o la intención de hacerse tromper. Y era el tipo de calculadas. O la primera vez, es decir, no, 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 no. que no se puede. Yo y yo. Pero si me hacen falta de trabajo. Entonces, yo no pienso que más consisten, es decir, que queríamos ver parte de mi parte como saben, que era estar en el piso y era el otro lugar que me haces en el piso, porque ya lo conocías en el piso. De lo cual, yo me voy a dar un coto aquí con el estudio de la cual ha comenzado a tener otras cosas. Ahora, en esta junta, quizás, después de que la licencia, se puede hacer más bien. Hay otros miembros del estudio con el cerco que dijo que la licencia de la licencia, y la licencia de la licencia, y la licencia de la licencia, puede intentar hacer el tico en el piso. Aunque yo, como la que te llamamos, siempre, la licencia de la licencia, es que esto es un tal, por el hospital, porque es un cuerpo porque es un hospital, que es un hospital. Desde el hospital, que es un hospital, que es un hospital, que es un hospital. Y yo lo sé, si no, si no, si no, lo sé, No te acepto sentir más pequeñitas, no te hace sentir más pequeñita, hay desplazadas, no toda la gente nunca. Lo que tiene que decir que el producto humano no es preciso por el producto de la vida de la vida. Y en el producto, en su caso de la familia, en el producto, en el producto, en el producto. No es suficiente. Todo lo que pasa es que nadie, porque el resultado es la alimentación. Oye, es mi caso, es mi caso, es mi caso, no, no, es mi caso, es mi caso, es mi caso, es mi caso. En, 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 en. Hay que ver si hay un caso que se ha hecho un caso de acto que se hace un caso. ¿Por qué? No, hay un caso. Ok, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si tú no lo puedes hacer y lo puedes hacer? Ok, yo puedo decir eso por qué. siempre empezó a contar con el que está en su hogar. Primero, en este momento, el más importante es que está en su hogar. Por último, el más importante es que no se cuesta. La cantidad de gastos que te enseñan es que cortas, ¿sí? Porque si no, no se cuesta por la intención. Cuando hay que estudiar, no se cuesta por tanto. Es algo que la gente no quiere decir porque es como quiero decir, si no, no hace falta. Si no, si no, no hace falta. No sé cómo la gente es la que esté en el trabajo, que es lo que es lo que es lo que es lo que se puede. Es una cosa que es para el bien de cuentos de la vida, con el conceder del estudio y aprender que esto tiene un poco que es dentro de los cosas. No, porque, porque esto no, esto tiene que quedar, porque yo trabajo, te he hecho, te les paginas, ¿también? Bueno, no, pero es que yo no quiero gastar, ¿sí? No, no te cuento, pero no, porque, bueno, ahora sí, que si yo no te abro una cuenta, tú no te intento, ¿y qué? A tu pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? No, por si gustan, si te traen, ¿y cinco? No, porque él compró un futuro de la cuarta, ¿qué necesito para el trabajo? Bueno, ya, 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 ya. Ya, 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 ya y está en un par de circunstancias con las preguntas que no escuchan a los hijos. Todo lo que tiene que hacer es que cada vez está cerca, la felicidad es muy bien y es un poquito de tiempo. O sea, es como decir que era. Si me hicimos, fue un impacto que va a ser un poquito, que es un poco de conforto. El día es que está conforto, que yo he sacado fotos, y yo he sacado fotos, que me lo he sacado es que me ha dado cuenta de que me lo he sacado, y yo he sacado fotos en lo que era un gran punto de vista. Estas las personas que estaban en el momento de que me he sacado, me he sacado una de las cosas que me he sacado. Entonces, yo he sacado, ¿qué es el tono? Me lo he sacado. Y yo no quisiera explicar los libros más. Y hoy con quien. Mañana tiene un poco. Si uno tiene un poco de pestaña, tiene un poco de pestaña. Con cualquier sociedad. Y en su equipo, son tus rayas de los datos de tu muerte. Porque si uno quiere que quiera 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 que quiera. Igualmente, estamos en un tipo de tienda. Y si uno quiere que quiera que quiera que quiera que quiera. Y si uno quiere que quiera que quiera, como se puede tener un poco de pestaña, y yo me quería preguntarles. O sea, obtenciones, o sea, en el espacio, y yo creo que quieren que quiera que quiera, O sea, el espacio, y yo creo que no me permita un espacio en este sitio. Y yo creo que en esta plataforma, los que se están haciendo, lo que te regalas, sino que no tiene parte de esta forma. reduce, porque todo es papel,otás en que quiere... Así, no lo hago ni por lo tanto... No, me lo digo todo al... Si, como, fin y hasta, desde el paso de miraba mi hermano estaba muerto. ¿Por qué me he aquí... ¿Por qué me he hecho eso tu além? Esto no es algo que yo te pig ass... ¿Y a tu...? Porque para que me hagas todo esto buceo Porque vemos que el cuchillo le ha demostrado que el padre de su esposa también produce el perro que había algo con él porque la va a oscurir algo. Eso no es preciso, no es preciso, pero no es preciso, porque la cabeza es una caída de la espalda, por ejemplo, que la cabeza es consciente de eso. Pero bueno, también tengo muchos reclados, muchos se refieren muy constantemente a lo que hay que hacer con el nivel de gasto. La verdad, me parece muy interesante. ¿Cómo le haces conmigo que está conmigo a mi casa? De que mi hijo está conmigo, que está en el estaco. El gano que usted en el gobierno que te decía, no hay ni un diabo ni un gasto de izquierda porque nosotros no lo sé, así es el estado de la colonia política. Pero primero que es justicia con lo propio, porque está la cabeza de la espalda porque no hay que estar. Duele mi hijo, duele porque es un chico tan capital y me es por supuesto. Duele porque es un carácter de lo que dicen. Digo, no chica, no se vea una cosa, ¿no? Baja, baja, sí, baja, se puede trabajar en la empresa específica, ¿no? Eso es, ¿no? Yo también lo he conseguido, ¿no? Digo, 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 hay cisaron un grupo de autodidorme que es otro caso, ¿no? Digo, ¿no? Digo. La gente está a ubiccionales, ¿qué piensas que lo comiste bien? Digo, ¿no? También, 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 hay una persona de salud, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Digo, que usted toma gente con una parte que sepa de la gente que nos separamos. No, no sé, pero hay gente que va a estar Yeah, ¿no? por eso es un tipo de cosas. Por ejemplo, la gente está en el centro de la familia, y es un tipo de cosas que están en la salud. Y es un tipo de cosas que están en la salud. Y es un tipo de cosas que están en la salud. Es un tipo de cosas que hay que hacer. Bueno, yo creo que es como un tipo de cosas. Como una persona que tiene un presidente muy alto, muy vital que quiere conocer. Hoy no se fue un jornal, él no fue un tripnante, el tipo de polvo de los hijos de Fortaos, y él no está antes de ser, un tipo decía, no está, y es un tipo de fútbol de la ciudad de Puerto Rico, y vas a poder ir, es un tipo de fútbol de la ciudad de Dallas, porque tienen que tener un trabajo. Pero eso, eso fue que esté un y sí, fue un buen carter, porque ellos estaban totalmente bien. hoy me pudo y la misma fue que mi amante está necesitando que su familia sea controlada porque yo estoy dentro de mi escuela, porque estoy en su muerte porque mi amante tenía un estado de su familia que pensaba que él estaba en una junta, tomando y él no me gustó, no tiene el rol de ese tipo que es un hijo de estado que me dice que es un espíritu, que es un hijo de joven fiesta, tiene una necesidad que tu vida es un espíritu, que ha hecho un espíritu, que ha hecho un espíritu, que ha hecho un espíritu y trabaja para que él se pueda hacer un espíritu, que no se puede hacer pero hay un espíritu y espíritu con su cuerpo bajo la escasez se contiene con el espíritu y el espíritu, que no se puede hacer, pero sí, con el actor un par de cosas que son todos. Ahora, me contandía que dije, que voy a estar en un hospital, le voy a estar en un hospital y cuando llegó, entonces, me sentaba, me sentaba, no me sentaba, me sentaba, no me sentaba, me sentaba, me sentaba, a Dios que continuó a ser una vez. Y yo, tan quiso que se vio al juez, tu nombre es tan necesario. Lo que no es como presentar, porque no es que la música es una síraca y es que le ha imputado por los niños, por las manos abiertas, por las puertas, por las citas. Y hoy, por fin, es para un tiempo. Sabemos que es un cuadro de descompensión. Es para pasar. No es un visclaro por su exclusión. No es decir que tenga un serico filiata. Es siempre un niño, un niño, un niño, un niño y un hijo. ¿Por qué no? No puede. Esto es algo que no quiere количество. Lo que es muy importante es que tendríamos la música. No tiene sentido. No tiene sentido. Si no, no tiene sentido. De hecho, esta es la música, esta es la música. Una música. La música es la música. La música es la música. Entonces, vamos a hacer una música. Hola a todos.